133 municipios se encuentran en riesgo debido a lluvias, donde se prevén 23 ciclones en el Pacífico y 10 en el Atlántico. Ante ello, Protección Civil, la Sedena, la Cruz Roja y la Secretaría General de Gobierno respaldarán un plan integral de prevención. Cinco tiempos de grandes riesgos son los riesgos geológicos, sismicidad, vulcanismo, derrumbes y deslaves y los hidro-meteorológicos que son inundaciones, sequías heladas, vientos fuertes y granizadas. En el caso, y después tenemos riesgos sanitarios, riesgos antrópicos, socio-organizativos y riesgos químicos. A principios del año hasta el mes de junio tenemos la situación de sequías y del 15 de mayo, que eso es un poco lo que acaba de comenzar, del 15 de mayo al 30 de noviembre tenemos los ciclones tropicales. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.